Todo el mundo en la misión, corrieron la vela del gol Seguiré corriendo, pero no sabéis, pero no sabéis, señor Seguiré corriendo, pero no sabéis, pero no sabéis Me vuelve, me prenda, querida, por lo pasado, yo te perdón Chiquilla cariñosa, me presenta tanto, no sé lo que me pasa, no te pierdo Me te plato, me te pongo, me te pongo el corazón, me siguen a las manos, me llegan los detalles Y un padre que tengo caballos y caballos de poción, lo que quiero es que me digan Quien en mi cama durmió Y un padre que tengo, como te grabaste en mi corazón Y un padre que tengo, como te grabaste en mi corazón Y un padre que tengo, como te grabaste en mi corazón